El humor nacional de Nicanor Parra No habrán visto todavía, pero que inventó esta frase que para mí es una especie de lema en mi vida que es la verdadera seriedad es cómica, o sea lo realmente serio es cómico y lo realmente cómico es serio por consiguiente y que ha hecho en toda su obra, ha usado el humor como parte esencial de su obra y parte esencial de su filosofía o su visión de la vida. Este es un acto parriano, por lo cual como siempre en todo acto parriano nada de lo que estaba previsto sucede, sino que sucede todo lo imprevisto, es lo que Nicanor Parra llamaba las variantes ocultas, las variantes ocultas. Entonces teníamos a Felipe Abello y a Fabricio Copano, los dos están afectados de una enfermedad africana llamada ébola, dicen que se van a recuperar, esperamos que no, y tenemos con nosotros a Rodrigo Salinas y a Paloma Saras, que están dispuestos a hacerse llamar Felipe Abello y... Yo soy Fabricio Copano. Yo soy Feno. Feno también me iba a venir, pero se enfermó. Yo quiero ser Feno. Sí, se enfermó. Iba a venir mucha gente más. ¿Viste la maldición? Coco Legrán también, le pasó algo con el nombre, como su nombre indica, tuvo un problema... ¿Al Coco? Ahí mismo. ¿Al cual? Bueno, los dos. Stefan Kramer también iba a venir, pero... ¿Nadie viene para acá? Se divorció. Se divorció. Se divorció. Váyanse. ¿Qué más va a venir? No digan chistes de Robin Williams. ¿Eh? A Robin Williams iba a venir, pero... Robin Williams no lo pudo. Falta un día. Falta un día para hacer un chiste. Pero lo que su muerte lo impidió, igual, es más chiste de otra persona. ¿Eh? Es como dedo caro. Su muerte lo va a impedir. Ya no importa. Humor negro se llama. Sí. Y Loren Bacal se estaba riendo de un chiste de Robin Williams y de un yo también. Estamos siendo muy fobos. ¿Ha influido ni que no para en tu trabajo, en tu obra, en tu...? ¿Te cacháis? No. No, y me quiero deshacer de este libro. No, y pensé que acá no podía vender. Eh... 100 lucas. Qué desagradable. Eh... Bueno... 200. Yo creo que en dos cosas. Voy a hacer la tera ahora. Ya. ¿Hay alumnos de literatura acá? Ah, qué bueno. No, porque son un desagrado. Yo era uno. Bueno, yo creo que me han pasado dos cosas con Parra. Una cosa fue que cuando estaba en la universidad fui ayudante de traducción literaria y tuve que ver mucho el Ray Lier. Ah, fue ayudante de Sambra. Eh, no, de Rodríguez Rojas. Ya. Y tuve que ver... Y tuve, no sé por qué tuve una cueva gigantesca que en la fotocopia ahora, sin querer... Eh, eh, este es un dibujo que nos mandó Alberto Montt especialmente para el acto. ¿Lo se lee o no? ¿Ariguana opina? Se pasó muy rápido. ¿Podemos ver de nuevo el anterior? Ya está, ya. Veámoslo hasta que lo entendamos. Ya, este es el de Alberto Montt. ¿Me lo puede remitir? ¿Arjona opina? Taparra, así, apresando botones ahí. Bueno, y estos son dibujos que hizo Ervi, también para nosotros. Parricidio o disparate. Ah. Le damos al siguiente. Ah. Paraguas antilluviosos. Autilluviosos. Perdón. Que nos leí un poco de lo mío. Eh, parapente. Parrapente. 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 ¿Otro? Paraballo. Un excusado. ¿Otro? ¿Otro? Antiparla. Antiparla. Está bonito, ¿no? Sí. Aplausos. Y ahora podemos ver los videos prometidos. Primero, los de Nígras Parra, el color y después el de blanco y negro. Econtré que no tiene estructura esta charla. ¿Está estudiando eso? ¿Dónde? ¿Por qué vinimos a esta charla? Estoy pensando. Yo encuentro buena esta charla. Sí. Sí. Es completamente pariana. Es que son... Es que son... Es como Luciana, porque un hueso siempre hace lo mismo. Es su manera. Es su manera de hacer... Tus clases son geniales. Son increíbles. Hay algunos míos. Así ya abran en cualquier página. ¿Qué opina usted? Como son las clases increíbles, ¿no? Estupendo. Así como nos da siete todo. Veamos los videos. A ver. Ahora sí. Sí. Politically correct. U-D-I-U-D-I. Unión dictadura indefinida. U-D-I-U-D-I-U-D-I. ¡P-P-D! ¡P-P-D-O-N-O-S-O! ¡P-P-L-I-U-D-I-U-D-I-U-D-I-U-D-I-U-D-I-U-D-I-U-D-I-U-D-I-U-D-I-U-D-I. Proyecto sustentable. ¡P-P-D-I-U-D-I-U-D-I-U-W-D-I-U-D-I-U-D-I-U-D-I-U-D-I-U-D. Proyecto sustentable en bicicleta a la sociedad sin clases. Puro, previo a la moda de los stand-up comedy, pero esto es un stand-up comedy total, o sea, perfecto. O sea, y además muy divertido con las siglas. De hecho es un stand-up comedy divertido, que bueno que lo pusiste. Aclarando, lo que pasa es que ya se estableció el stand-up comedy y puede ser fome. Y no, pues tiene que ser chistoso. Claro, no es como eso, me pasó, ¿sabes qué es lo que pasó a mí? No, son puros chistes. No, están fijados en el humor. Claro, y eso es parte del proyecto antipoético de Parra. Quiero escuchar otro video que tenemos, que es más antiguo, que era del 77, que es Nicanos Parra actuando un personaje. Actuando un personaje que es nuestro Señor Jesucristo, que es el Cristo del Elqui. En la presentación del Cristo del Elqui, no sé si ustedes lo leyeron en ese libro, que es un libro esencial de la poesía chilena, además es de la editorial de esta universidad, así que doblemente recomendable. Y en el año 67, frente a la dictadura, Nicanos Parra decide crear un personaje que es el Cristo del Elqui, que ya existió, existía el Cristo del Elqui, y que es un personaje que era un demente que hablaba con Jesucristo en la época de Ibáñez, y usa al Cristo del Elqui para decir todo lo que quiere decir sobre la dictadura, sin decirlo él, sino que lo dice este personaje entre demente y entre sabio y entre... Quiero que veamos un pedazo. Y ahora con ustedes, nuestro Señor Jesucristo en persona, que después de 1977 años de religioso silencio, ha accedido gentilmente a concurrir a nuestro programa gigante de Semana Santa para hacer la delicia del público con sus ocurrencias sabias y oportunas. Nuestro Señor Jesucristo no necesita presentación. Es conocido en el mundo entero. Basta recordar aquella memorable muerte en la cruz, seguida de una resurrección no menos espectacular. Un aplauso para nuestro Señor Jesucristo. Gracias. Gracias por los aplausos, a pesar de que no son para mí. Soy ignorante, pero no cretino. Hay algunos señores locutores que se suelen pasar de la raya por arrancar un aplauso barato. Pero yo los perdono por tratarse de bromas inocentes. Aunque no debería ser así, la seriedad es superior a la chunga, sobre todo tratándose del Evangelio. Que se rían de mí perfectamente. Esta no sería la primera vez. Pero no de nuestro Señor Jesucristo. El respetable público dirá. Aplausos, dice el poema. Este país es una buena plasta. Aquí no se respeta ni la ley de la selva. Ya levantaremos cabeza, ya levantaremos cabeza. ¿Cuándo vamos a levantar cabeza? Si descendemos de indios borrachos y de una cáfila de españoles aventureros. Delincuentes comunes en su mayoría. El 32 de diciembre de 1900 nunca. Ahora, sangre sajona es lo que falta aquí para contrarrestar al indio ladrón e indolente. Y estos son los desafíos del Cristo de Elqui. Que levanten la mano los valientes. A que nadie se atreve a tomarse una copa de agua bendita. A que nadie es capaz de comulgar sin previa confesión. A que nadie se atreve a fumarse un cigarro de rodillas. Gallinas cluecas, gallinas cluecas. A que nadie es capaz de arrancarle una hoja a la Biblia. Ya que el papel higiénico se acabó. A ver, a ver. A que nadie se atreve a escupir la bandera chilena. Primero tendría que escupir mi cadáver. Apuesto mi cabeza. A que nadie se ríe como yo cuando los filisteos lo torturan. Cuando los españoles llegaron a Chile. Se encontraron con la sorpresa. De que aquí no había oro ni plata. Nieve y trumao, sí. Trumao y nieve. Nada que valiera la pena. Los alimentos eran escasos. Y continúan siendo, lo dirán ustedes. Es lo que yo quería subrayar. El pueblo chileno tiene hambre. Sé que por pronunciar esta frase puedo ir a parar a Pizagua. Pero el incorruptible Cristo de Elqui no puede tener otra razón de ser que la verdad. El general Ibáñez, me perdone. En Chile no se respetan los derechos humanos. Aquí no existe libertad de prensa. Aquí mandan los multimillonarios. El gallinero está a cargo del zorro. Claro que yo les voy a pedir que me digan en qué país se respetan los derechos humanos. Es un video que me mandaron hace unos días. Y van a ver ustedes que es algo completamente extraño. ¿Entendemos? Y el día sábado acompañó a los más mediocres, a los innombrables dueños de casa. ¡Somos grandes, vivas Chile mierda! De pronto se viene a comparsa a llegar. De pronto se oye pedir. Un grito de bulla y fervor popular. Llega al aire del corazón. Y lo dice el rumbo. ¡Chinero! 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 ¡Horri corazón! ¡Salta en la barra y dale al vapor. ¡De Chile va cerca! ¡Más fuerte! ¡Chinero! 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 ¡Chinero de corazón! ¡Salta en la barra y dale al vapor! ¡De Chile va a ser campeón! ¡Por la mierda! ¡Arco de mierda! ¡La Chile sale! ¡Le hizo un concurso! ¡La Chile sale! ¡Ahhh! 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Me tengo en este momento! ¡Me voy a pasar aquí con México! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué brindos! ¡Qué brindos! Bueno, chicos, ojalá este pequeño rato y cacaera mental no haya sido oportuno, sino al contrario, y amenizar un poco el viaje a sus destinos, que tengan una bonita llegada a sus hogares, que descanse merecido, mañana será otro día, Dios los guarde y me bendiga. ¡Muchas gracias! 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 Sí, por supuesto que tiene que ver con Parra, porque es absurdo, es anti-metro, es absurdo, es anti-música, es descoloca. Igual quiero decir algo al del anterior, en el que vimos primero, profesor, el primer video que nos mostró era posterior al que vimos variantemente, porque era a color, solo porque era a color me imagino que es de los ochentos, y ahí la gente ya se reía, Parra decía algo, pero en los setenta, me imagino que era anterior, no se rieron. ¿Por qué? Porque yo creo que se descolocaron con el tema, como que era gente quizás muy, por lo que mostraban ahí, muy cuica quizás, muy seria, muy solemne, y como que no, había como unas risitas nerviosas al fondo, pero no era la carcajada que provocaba en los ochentos. Yo no estoy segura, yo creo que el material era distinto, yo creo que el Cristorel, que opera como un nivel demasiado más peludo. Pero yo creo que los dos son chistosos. Sí, yo también creo. Pero uno, yo creo que en el fondo, algo provocó en el público que no se reía, estoy pensando como en el resultado de lo que uno dice. No, porque es que era un discurso muy complejo, porque es alguien que hace de otra persona. Haciendo de otra persona. Claro, y que hablando sobre el... No nos engañemos, era parra, no estaba tan poco disfrazado. Hoy sí, el personaje, nadie cachó, quizás no pensaron que era perra. No nos engañemos. En los 70, parra era más serio que en los 80. Y yo creo que ahora es profundamente ya... Ahora yo creo que parra es como un... Voy a volver a arconar. Es como un verbo, ya no es como... ¿Para es verbo, no sustantivo? Yo creo que ya cambió también la manera de entender. O sea, que tú ahora voy a decir, esto es un acto parriano, es porque ya lo incorporaste como en la sociedad. O sea, cualquier cosa loca que alguien haga en Chile, ya podría ser parriano. Y antes solo parra podía ser algo excéntrico en los 70. Inclusive lo podría haber encontrado extraño, fome o inclusive... Difícil. Difícil. Después de los 80 ya se rieron mucho y ahora ya es como, ah, todos somos parra. Bueno, es que lo que pasa es que... Chile es parra. Es cierto que con el tiempo parra fue incorporada cada vez más y incorporada cada vez más la actualidad en su poesía. Es decir, ahora hace poesía a partir del diario y considera que los columnistas son los únicos poetas que existen. Y ya no existen los poetas. O sea, te dice tal persona es muy buen poeta. Como si fuera un insulto. Pero eso me riza también como, te dice, parra se comunica a través de dos o tres personas con los demás. Sí. Como tú tienes la suerte. Bueno, hay varios más. No, pero está bien como escondido. Esta es como la imagen que tengo parra. Como que veas como escondido en las cruces y se comunica con dos o tres personas de la Universidad de Diego Portales. Y les pasa algo para que publiquen, les da la posibilidad de hacer algo. Pero veas como en un misterio. Como que se... Entiendo que nos da entrevistas. Es como salen. Pero quizás ellos mienten también. No, ellos... Quizás está muerto y nosotros lo estamos inventando. Sí, yo también creo. Quizás está muerto hace años. Claro. Él es muerto. Parra murió. Yo creo que eso es. Parra murió. Y nosotros alimentamos el mito de la Universidad de Diego Portales. Eso es. Claro. Que tiene algo que ver como con la acreditación de la universidad. No, no lo he visto. ¿Sabes qué? ¿De verdad? Y ahora que lo pienso, yo nunca he visto barra. No me veo unos videos. Unos videos borrosos. ¿Sabes qué no? No, no. Yo una vez lo vi. Yo una vez lo vi porque una amiga me dijo, vamos a verlo que está haciendo clases en Bochés. Ya. Y hacía clases como de matemática. De matemática, de física. Y nos sentamos a verlo. Y entendí la mitad. Porque también habla... Y me acuerdo que hacía como unos chistes matemáticos. Y dibujaba un corazoncito con una carita. Que es como un bonito que tiene. Tú, Rodrigo... Esto fue en los años 80. De ahí no se la ha visto nunca más. No, si vino a hacer clase... ¿Alguien lo vio? No. Yo lo vi una vez acá. ¡Llamémoslo! Vino a hacer tal yo. Vino a hacer clase al Instituto de Estudio Humorístico, a la Cátedra de Humor. No, era Kramer. No, vino a hacer clase. Hizo una clase... Hizo Kramer. Ese sería el mejor papel de Kramer. Y fue muy buena. Hizo una clase. Vino vestido de corbate y todo. Mis alumnos eran casi todos de publicidad. No sabían quién era Nicanor Parra. Y le hizo una clase de... Publicista. De versificaciones... De verso español. De los pies, la rima. Y los alumnos quedaron muy descolocados. Porque nadie le había hecho esta clase. Porque pensaba que era una clase de humor. Y él tenía la idea de que el humor... Para enseñar humor había que enseñar justamente reglas. Reglas. Formas. Porque creía que era esencial para eso. ¿Ustedes piensan lo mismo? Eso era lo que te iba a decir antes de los videos. Sí. Que viendo la traducción de Parra, caché lo heavy y lo difícil que era traducir algo. Y de traer el King Lear al castellano. Y tuve la cueva. El Rey Lear. Tuve la cueva que en la fotocopiadora alguien se equivocó y me pasó una fotocopia que era para Rodrigo Roja. Y no era para los alumnos. Y tenía como apuntes de él. De Nicanor Parra. De Nicanor Parra. Y como que podía ver un poco el proceso, caché. De un poco de esa métrica. Eso no lo tenías que ver. No, no lo tenía que ver. Accedí a un conocimiento oculto. Accedí a un conocimiento oculto. Y yo creo que igual... Bueno, yo hago stand-up. Y el stand-up es gringo. Es una cuestión gringa, caché. Stand-up. Stand-up. Está en inglés. Está en inglés. Y yo creo que igual es un esfuerzo de traducción. Y hay una métrica que en castellano todavía no encontramos. ¿Caché? Una forma de hacerlo a la chilena. Claro. Hay una forma que todavía no encontramos. O sea, así como del stand-up clásico. Nananá, nananá, risa. Nananá, 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 risa. Claro. Aquí es risa y después nananá, nananá. O no sé. Claro, no sé. Pero ya aprendieron. Mira, dile. Nananá, risa. Ya saben, ya aprendieron rápido. Pero no se ríen. Nananá, nananá. Tienen que decir foto antes. No. Nananá, nananá. Debe ser muy largo. Hay que decir foto o piñera. Y si, yo creo que el stand-up todavía es un esfuerzo de traducción. Todavía no se le puede decir monólogo. Todavía no sé. ¿Tú no creí? No, yo no comparto. Yo creo que hay dos tipos de comediantes en Chile. Los que hablan inglés y los que no. Yo no veo más. Hay gente que le dice stand-up y hay gente que le dice monólogo. Hay gente que dice que es comediante. Hay gente que dice humorista. Yo creo que todos buscan lo mismo. Que es la risa. Sí. O sea, el resultado es como del mismo. Algunos pueden decir, no, es que esa risa la lograste de mala manera. Que vendría siendo Diego Pott. Eso debe ser trampa. Si digo culiao, ya te fuiste a la chucha. No, yo, para mí. Porque está usando un garabato para hacer reír. Eso es wow. Yo no creo eso. Pero Nígalo Parra dice garabato. Dice una palabrota y también saca risa. O sea, usa todas las técnicas. Yo me gusta toda la risa. La cuma, la culta. Yo creo que como que la diferencia está como entre sacar los chistes de chistes.com y escribirlos tú. Ah, no, pues también hay gente que copia. Digámoslo. No, es que digámoslo también. Hay gente que está copiando. Oye, Rodrigo, tú, además de... Hay gente que tiene acceso... Yo quiero hacer esta denuncia porque no he puesto que es súper grave lo que estás diciendo. Y es verdad. Hay gente que tiene acceso a internet. Más. Y se mete. Ponte tu late. Y copian los late igual. ¿Cachai? Y dicen, bueno, estándar. Y cachan a otros comediantes. Normalmente Estados Unidos. Copian a todos allá. Y lo traen para acá. Y como hay gente que no sabe eso, después dicen, eso es genial. Y en realidad lo hizo un tipo en Brooklyn. Oye, Rodrigo, esto está pasando ahora. Tú, además de... Es sospecha que está hablando de mí, si eso es lo peor de todo. Además de ser comediante... No, yo no soy comediante. Tú eres dibujante. Sí. No, yo no soy dibujante. Eso es que no soy ahora. Ya no eres, pero bueno. No, soy ex dibujante. Ya. A lo que voy. Actualmente soy obeso. Soy un enfermo. Soy un enfermo. De obesidad. ¿Qué te parece, Parra, como artista visual? Los artefactos... No, me gusta, me gusta. ¿Cuál es tu...? De hecho, quiero volver a los videos y a lo que mostraste, sobre todo el último. Como la idea que se instaló, que me imagino que es una idea que se instala cada 100 años. Sí. Que algo puede lograr ser una persona, puede lograr ser un verbo. Sí, un adjetivo. Un género. Entonces, a mí me llamó la atención que cuando... El primer acercamiento que había con Parra era un poeta. Después era un antipoeta. Todavía era una cosa seria. Y ahora, evidentemente, es algo que tiene que ver con el humor. Que es lo que me interesa a mí, con los chistes. Entonces, a mí, encuentro que... No sé, porque la persona más importante actualmente de nuestra literatura, que vendría a ser algo serio, sea la persona más chistosa, también me encuentro súper bueno. ¿Sabes? Como en ese sentido digo, qué bueno. Qué bueno que ganaron los chistes y no la seriedad, por decirlo de alguna manera. Estoy tratando de pensar en alguien muy serio, como... ¿Neruga? No, pensé en realidad en Gabriela Mistral. Más serio. Sí. Porque Neruga todavía era un borrachito. ¿Sabes? Como que se curaba y se disfrazaba, hacía cosas loquitas. Sí. Era como Paul Hammer. Neruga tenía una cosa más Paul Hammer. Pero, pero... No, no, pero es verdad, porque lo que tiene Gabriela Mistral todavía, por lo menos la que nos han mostrado, es severa. Ella estaba un poco enojada. Ella viene de Nueva York después de haber ganado el Nobel y va a la tumba de su profesor y la escupe. Ella es como de otra manera. Ella es una mujer. Y, ¿cómo se llama? Y en ese sentido, Pablo Neruga lo cuesta un tipo más como bueno al hueveo. Candillo Congre. Claro, y lo pasaba bien, como un tipo gozador. Y todavía serio. ¿Y Huidoro? Ese era loquito. Sí. Se secuestró una mina, se la llevó. No, ese era un loco, un cuico loco. Eso hay varios. Eso es como Felipe Izquierdo. Huidoro, Felipe Izquierdo. Y Nicanor Parra es abeo. Nicanor Parra de Frentón ya es... No, es abeo. No, es alguien que realmente yo respeto mucho en el humor. O sea, encuentro que realmente, en ese sentido, por eso nunca se ha ganado el Nobel. Porque nunca le ha ganado el Nobel, es un humorista. Bueno, yo creo que Darío Faux, pero es muy Faux. No, yo creo que eso es. Cuando dicen, me encantaría ganar un Nobel, pero es un humorista, finalmente. Y a eso se asoció. Y eso lo encuentro genial. ¿Y tú qué piensas de eso, Paloma? ¿Están en contra? Sí, opino... Todo igual. Y... Pero otra cosa. Otra cosa. Todo igual, pero distinto. No, todo es casi igual. También soy obreza. Creo que esa forma como de la apropiación de discurso para decir algo que yo quiero decir a través de otra forma o, no sé, agarrar un slogan o agarrar un lenguaje institucional o agarrar a Jesús y tratar de hacer ver esto desde otra luz, creo que es como si nosotros tuviéramos una tradición de humor en Chile, como hay, no sé, Monty Python en Inglaterra. Creo que Parra es... De ahí vienen los chistes del clinic, ¿cachai? De ahí viene que los titulares tengamos que transformarlo en chiste porque los titulares son lo oficial y nuestra forma de reírnos es apropiarnos de eso. Es por culpa de Parra, en el fondo. Claro, pero Parra te diría que la culpa la no tiene él, la culpa la tiene Chillán, la culpa la tiene el humor popular. Ah, sí. Por eso cuando yo pongo el tipo del metro, claro, es parriano, pero eso existía antes de Parra. Claro. Como tú dices, Rodrigo, cuando alguien se transforma en un adjetivo, cuando uno dice kafkiano o prustiano, no es que alguien inventó una forma de ser, sino que existía antes, pero que uno ahora la asocia con él. ¿Sientes que existe en el humor popular en la calle algo profundamente parriano o no? No, no estoy tan en contacto con la calle, parece. Pero, yo, sí, sí. ¿Sí? Sí, o sea, yo creo que más por lo que te digo, por esa como operación de que en Chile la gente no se atreve tanto a decir las cosas directas. Decirla, yo pienso que el gobierno es caca, yo pienso que no sé qué. Creo que el humor chileno siempre va a ir a través de esa como operación de apropiarse del discurso del otro. Es lo que hago yo. Yo, para hacer chistes, no sé, yo hago chistes de femicidio, de violencia a mujeres, de aborto, de cosas horrorosas. Y para poder reírme de eso, tengo que usar la voz que ocuparía ese discurso, que ocuparía esa forma, en el fondo. ¿Qué voz? ¿Cuál es la operación? No sé, para hablar de que a los hombres le pegan a las mujeres, me pongo en el punto de vista de una mina que le pegan y la ridiculizo. Y es horroroso, pero en el fondo tiene que ver con esa operación de hacerte de algo que no es tu voz para mostrarla de otra forma. Como el voy y vuelvo. Bueno, obvio que la operación de poesía te rompe la cabeza mil veces más y es obviamente muchísimo más complejo que cualquier cosa que haga yo en el escenario. Porque el voy y vuelvo es como, ya, ¿qué es la poesía? ¿Qué es Jesús? ¿Quién es Neruda? ¿Quién es Parra? ¿Qué significa cuando el almacenero pone voy y vuelvo? Pone en juego demasiados discursos juntos para, no sé, y explota al final. Claro, porque el voy y vuelvo es un juego, por un lado es una interpretación teológica perfecta. Porque es verdad que Jesús fue y volvió. Es una insolencia que un teólogo diría, oye, que insolente eres, pero ¿cómo si soy insolente? Si estoy diciendo lo que ustedes, no estoy diciendo nada que esté prohibido, estoy diciendo lo que hay que decir. Pero lo digo de una manera insolente y además es un juego en torno a alguien que tiene 100 años y que parece que no se va a morir nunca. Sí, pero también es como, es un cartel que uno ha visto muchas veces. Todo el rato. O sea, es de un negocio, es la siesta en torno, voy a ir a hacer un trámite. Claro, y apropiado en otro contexto rompe la... Es que yo creo que en ese sentido Parra es chileno, evidentemente es súper chileno. Y lo que tiene el chileno es eso. Yo creo que es exactamente una persona muy buena para el huevo. Exactamente. Yo creo que los chicos son súper... Por ejemplo, yo siempre doy el ejemplo de Tunic. Que siempre dicen, no, fue tanta gente. Fue una pura huevada. ¿A dónde? A Tunic. Cuando vino Spencer Tunic. Y que en teoría Chile cambió, porque nosotros nos liberamos de nuestros prejuicios. Hubo gente que también son los chinos, porque los chinos son varios tipos de personas. Hay gente que se inscribe, que compre la entrada, apenas salen. Hay gente que hizo toda esa pena. Y hubo gente que venía de carretera. Y cuando vio gente vino, chasen pelotos. Esa hueá yo creo que es súper chilena. Como de ver la posibilidad de hueá y ya vamos. Como el hueveo colectivo. Y yo creo que en ese sentido, lo que hizo este amigo que se pegue en la cabeza, es súper chileno. Y lo permitimos. El chiste del tipo que se tiró en la cabeza para mí no es que se tiró en la cabeza, que eso me da más bien pena. Sino que después de que se tiró en la cabeza, se pone así como si nada. ¿Te gusta la parte seria? Claro, esa parte es que es ahí donde le dio la vuelta al chiste. Lo mismo con Voy y Vuelvo. Lo divertido del chiste de Voy y Vuelvo es que es preciso. Es que es exacto. Como que le pegó ahí donde en varias... ¿Usted no piensa que...? Es que es como el, es un poco el, se supone que hay como una especie de formato de chiste, no, como si es como estructura de chiste, que es como un contexto y después un remate que hace que todo ese contexto que hay ahí contado, lo que venga después sea como una confusión que cause por alguna razón un efecto físico en que uno como que tira aire por la boca y hace un ruido y se llama risa. Entonces como que el contexto en este caso es la vida de Jesús que tuvo que cargar una cruz y después le pegaron y lo pegaron, lo pegaron, la chicina y después lo bajaron y se murió, lo metieron en una locución y después voy y vuelvo que viene de otra parte. ¿Del almacén, sí? Como con pizarra. Sí, sí. Que viene de otra parte, que viene del almacén, ¿cachai? Que viene de, no sé... De la oficina. De la oficina, de cualquier parte. Entonces en el fondo hace chocar esos dos contextos y en términos de chiste, de estructura de chiste, es como un chiste. Sí. No es, o sea, puede que también sea una acción poética, puede que sea una performance, una instalación, un poema, pero es un chiste. Es un chiste porque obedece a un principio esencial del humor que es la economía. Claro. Que dice muchas cosas con muy poco, mientras más cosas puede decir con menos, es más divertido, digamos, es más chistoso. Pero claro, porque también es una acción poética, también es un discurso, también es una insolencia y evidentemente ese mismo chiste en la India no tiene ningún sentido. Tú ponés una cruz con un tipo que vuelve y vuelve en un país budista. No pasa nada. Dices, ah, ¿cuándo vuelve? Igual se alegra. Se alegra, sí, es alegre. Claro, cuando usted se plantea en su rutina, ¿hay algo de eso, de tratar de buscar un chiste que pueda tener muchas lecturas y muchas interpretaciones? Ay, sería precioso, pero... No, yo no sé. Yo, es que yo, me gusta cuando hablamos de chistes, porque es como la única parte que... Este es el Instituto de Estudios Humorísticos, que ya es un chiste. Que es un chiste de Parra, además. Tú sabes que es un chiste de Parra. ¿De verdad? Sí, porque Parra trabajaba en el Centro de Estudios Humanísticos, pero sus clases, los alumnos le decían que eran las clases del Centro de Estudios Humorísticos, porque él en ese periodo... ¿En ese estándar? Sí, en ese periodo no, en ese periodo él estaba yendo al psiquiatra, entonces iba justo antes de las clases al psiquiatra, y seguía las clases, la parte que no había logrado terminar con el psiquiatra, entonces sentaba en un diván y empezaba a hablar de sus problemas con los alumnos, los alumnos tenían que anotar como si fueran... Entonces los alumnos le empezaron a llamar al Centro de Estudios Humorísticos, por eso es un chiste de él. Por eso le di tanto cariño a esta universidad. Y es el presidente del instituto, por supuesto. Nada, todo es parreano. Todo es parreano. Bueno, pero en el fondo, generalmente, solo en esta instancia se genera esta discusión, o esta conversación acerca de qué es lo que nos da risa. Porque me ha pasado varias veces contigo y con los invitados. ¿De qué nos reímos? ¿De qué nos da risa y todo? Y por otro lado, nosotros volvemos a nuestras vidas a trabajar haciendo chistes, y buscando eso que decía la paloma, que es como un ruido. O sea, la hueá rara que hace buena realidad. O sea, en el fondo, trabajamos para conseguir un ruido de las personas, que nos emiten ese ruido. Y como un tufo, como un tufo con ruido. O sea, un aire que da risa. Si nosotros no logramos eso, somos fome. Entonces nuestra pega es mala. Y de hecho, mientras más serio nos ponemos, más espacios hay sin ese ruido. De hecho, en este rato no hay ni un ruido. Y eso ya nos empieza a nosotros como comediante a molestar. Y nuestra autoestima se va al suelo. Entonces pensamos, nos están riendo de lo que estoy diciendo. No, por bueno. Y se están dando cuenta de que erís gordo nomás. No. Bueno, eso es fácil. ¿Viste? Eso es fácil. No, pero en el fondo nos empezamos a preocupar de qué es lo que deberías. Yo estaba, no sé, aparte en el club, que es como reuniones para ver lo que hacemos. De, no sé, de 16 personas tratando de llegar a un consenso que es lo chistoso. Siendo que para cada una de esas personas se ríen de cosas distintas. Y después llega a otra persona que puede estar inclusive en un cargo superior a eso. Que es una persona fome. De repente hay personas fomes que corrigen guiones que son chistosos. Sí, no entiendes. Y después eso se tiene que editar y eso de repente lo puede editar una persona fome. O sea, también nosotros estamos corriendo riesgo siempre de que algo no salga chistoso. Entonces eso es como complicado. Yo agradezco, agradezco de verdad la oportunidad que tú nos das de pensar nuestro trabajo. Y creo que... Pero para mí es un misterio. Para mí sigue siendo un misterio y por eso yo creo que lo sigo haciendo. Por eso es un puerto que es entretenido. O sea, el misterio de saber de que la gente no necesariamente se va a reír siempre de las mismas cosas. No necesariamente se van a reír de las fórmulas. Y yo creo que lo entretenido también de hacer humor es eso. De ver distintas teclas y ver por dónde puede funcionar esto. Para lograr lo mismo. Que nosotros estamos pescando. De repente pescamos una gira, están en un zapato, ¿cachai? O sea, hay risas en teoría que son mal vistas, ¿cachai? Pero eso yo lo encuentro que son risas igual. Pero en Parra el... Yo me como todo. En Parra, antes de ser... Él llegó al humor siendo profesor de física, profesor de matemática y poeta. O sea, son las tres cosas menos chistosas que hay, digamos. Bueno, así puede ser. Pero yo no estaría tan de acuerdo. O sea, yo que soy de los comediantes que hablan inglés. Hardcore. Hardcore. Ladrón de bicicleta todos los jueves. Y viene también esta semana. Lleno total. ¿Cómo? Lleno total. Lleno total. Muchos comediantes han estudiado cosas así. Muchísimos comediantes han estudiado literatura, historia, filosofía. Son gallos que necesitan saber editar y escribir. Y hay varios comediantes que estudian matemática. Y hay muchos abogados también, que es rarísimo. Porque en el fondo escribir un chiste es un poco... Hay abogados que son humoristas y hay otros que son abogados, pero... Son analáticos. No, que te hacen chistes, pero no son chistes crueles, digamos. Claro. Pero en el fondo igual escribir un chiste es un ejercicio lógico. Y eso está en la poesía y está en la matemática. Es un ejercicio matemático un poco... Yo creo que debería ser. Yo creo que debería ser un poco. Yo no hago ejercicios. Yo escribí, yo he escrito chistes así como para otros, como chistes de... Pero yo creo que hay distintas formas. Es matemática. Yo creo que hay distintas formas, hay distintas formas. Claro, porque estás haciendo una pega. No es cuando tenés que escribir para otra persona. Y el Aníbal Vergara, ellos dos, que son los únicos que se me ocurren. Bueno, y pelo también, quizás. Son súper matemáticos los chistes. Son cortísimos. Son casi como que cuentan el largo del predicado versus sujeto. Tienen que tirar la risa justo al final de la oración para que no se arruine el resto de la oración. Lo entendís como... Creo que es como un mini crucigrama que se han armado, que es horrorosamente difícil, que yo jamás podría hacer comedia así. No me sale, ¿cachai? Pero creo que son distintos estilos igual. ¿Y tú crees que para el haber estudiado física y matemática le llevó al chiste? ¿Hay algo en él en esos chistes como matemáticos? Bueno, yo, mi único acercamiento a la matemática es como haber visto una mente brillante. Eso es como todo lo que sé de matemática. Y yo me acuerdo que él decía que había como una belleza en las ecuaciones, cuando eran limpias y no sé qué. Y hay una belleza también en los chistes, cuando son como perfectos. Sí, yo no sé nada de matemática, pero me imagino que puede ser quizás como la matemática de una ciencia exacta, no sé, como 2 más 2 es 4, no sé. ¿Eso es? 4. Y me imagino que eso, quizás como en la economía que tiene, como la frase exacta para que... Pero insisto, yo creo que es más que... es como lo que logra Parra. ¿Qué logra? Esto, porque estemos hablando de él. Diciendo que murió hace 50 años. Podría ser... Eso es asombroso. Podría ser matemática, podría ser boxeador. O sea, lo asombroso es eso. Yo creo que en el fondo es como que siga haciendo libros, que siga haciendo cosas, siendo que está muerto. Eso es muy asombroso. Es como Walt Disney. Walt Disney sigue haciendo películas y Walt Disney ya murió. Y no está congelado, eso es mentira. Yo encuentro que en ese sentido, como buen dios de algo, ha logrado tener súper buenos discípulos que han ido esparciendo esto. Tú, principalmente. Me gira también como el efecto Pato Fernández, como clinic. Han logrado como eso, como hacer como una especie de religión. Y en ese sentido encuentro que es bueno. Le hace súper bien a... Yo tengo una historia en torno a eso del clinic que tú dices. Que cual que tú, yo pensaba que Barra estaba muerto. Y un día estábamos con Pato Fernández inventando clinic. Y estábamos muy borrachos. Yo estaba ahí la primera vez que tomaba. Porque... No, te juro. Y apareció. A los 30 años. Claro. Entonces, estábamos inventando clinic. Y de repente voy al baño y veo en la pared del baño habían puesto los artefactos. Son estas tarjetas postales. Y vuelvo al baño completamente borracho. Y le digo, ¿y por qué no llamamos a Parra para que haga los chistes del clinic? Imagínate, es la de Patudé. Como que venga a trabajar con nosotros gratis. Y Pato Fernández, que está un poco menos borracho que yo, pero que es menos... Tiene menos, no sé, sentido común. Lo llamó por teléfono para decirle. Oye, me encantaría que usted hiciera los chistes. Lo llamó por teléfono para decirle, ¿está vivo? Sí, sí, estoy vivo. Después de que estuvimos seguros que estuve vivo, le dijo, ¿podría venir a hacer los chistes ahí en la oficina? Eran Las Claras, la calle Las Claras. No, estoy en Las Cruces. Era una época en que en Parra estaba de Cavacaía, nadie lo iba a visitar. No, estoy en Las Cruces, pero mándenme el clinic. Y le mandamos al clinic. Y lo llamó Pato Fernández y le dijo, ¿qué le pareció? Uhhh, usted tiene que andar con trabuco en la calle, esto no, esto es muy peligroso, yo no me meto en esto. No, 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 no quiero meterme en esto, no sé qué. Pero llámeme la próxima semana. Y llamó la próxima semana y... Para si él seguía vivo. Sí, uhhh, no, sí, para ver si Pato estaba bien. No, esto es terrible, no sé qué, no. Después, la otra semana. Y después había un artículo sobre la FUCAE, escrito por Le Bebel, donde le decía a Le Bebel que ojalá alguien te atreen que los mojones. Una cosa bien, digamos. Y le dice para Raúl, leí... ¿Es como un laxante o un...? No. No, le... Una ayuda, una ayuda de un hermano. Y le dice, uuuuh, leí el artículo de Le Bebel, a la FUCAE, y soy muy amigo de la FUCAE y muy amigo de Le Bebel. Y ahí empezó la negociación para que hiciera chiste para el clínico Pero la negociación terminó con que hicimos un especial de Parra Que él llenó la revista Pero quiero decir que nosotros no nos dábamos ni cuenta Que cuando hacíamos el clínico estábamos copiando totalmente Lo que Parra hizo hace 50 años que se llama el quebrantagüesa Que son estos murales con recortes de diarios muy duros y muy crueles Que hacían Enrique Lin, Khodowski y Parra Pero estaba tan metido y embudido en nuestra sangre Que yo al ver los artefactos dije ¡Ah, pucha! ¡Ya lo hicieron! ¿Te ha pasado un poco eso? Es como esa angustia de la influencia Como todo lo que se te podría ocurrir Tu techo ya se le ocurrió a Parra Como todo lo genial que uno podría haber sido Se le ocurrió a él ¿Usted en su humor incorpora poesía o nada? ¿Creen que hay algo poético en lo que usted hace? Sí, no ¿No? ¿No? Sí, no Sí, bueno No, pero qué Es que yo creo que los comediantes tratamos de no ser artistas Yo soy artista Pero aparte Pero el mundo no me entiende Yo estudié arte No me cae ninguna duda Ah, es verdad que yo te entrevisté una vez Yo estudié arte en la Chile ¿Tenís un papel? Soy licenciado en arte O sea, tengo que ser artista No tengo la posibilidad Profesión artista Profesión artista De hecho, cuando pongo así en el pasaporte Artista Artista Ah, no, yo pongo como dueña de casa ¿De verdad? No, ni siquiera soy dueña de casa Dueña de nada Dueña Dueña de nada La poesía en el estándar Esa es tu pregunta Sí, hay algo de poesía en el estándar Ahí tiene que haber Cano ¿Eh? No, lo que pasa es que yo creo que tiene que ver con eso Con Es que hay gallos más poetas Hay gallos menos poetas Hay gallos más poetas Hay poesas y cuentacuentos Ya Es como que hay narrativa Hay narrativa y poesía en la comedia ¿Quién serían los poetas y qué eran narradores según tú? Los poetas son estos gallos que escriben chistes que son como versos Y que se los tienen que memorizar Y es casi como ir a verlos recitar y poner caras No lo digo como algo malo porque son geniales la mayoría Y después están los más narrativos Los que, no sé, yo improviso un montón No siempre mi material está dicho en la misma forma, en el mismo orden Y lo que cuento más son como historias de cosas Y en las historias las hago graciosas Ahí hay como una diferencia entre decir cosas chistosas y decir cosas de manera chistosa ¿Cuál es la diferencia? Que las cosas chistosas ya están escritas y ya son chistosas Y las podéis leer, las podéis decir Las podéis escuchar en un vinilo Las podéis dibujar en un cómic Y van a ser graciosas siempre Y la otra No sé, alguien la puede contar sin ninguna gracia Y a otra persona le puede salir muy gracioso ¿Qué pensás ahí tú? ¿Cómo el índio y el flaco? De la obra El índio y el flaco hacen poemas ¿Sí? Sí Con vos iban, con vos venían Eso es un poema Claro ¿Cuándo llegaron los índios con los españoles? Un poema Bueno, ellos quizás no lo sepan Pero son los más parrianos de todos los comunistas Son súper parrianos Súper parrianos Bueno Y tienen Yo he cachado varias Tienen hartas rutinas así Pero que son larguís Tienen también como cuentas Tienen una aventura Pero yo creo que lo que han construido Son cosas que No me cae la menor duda Que si uno las leyera Es como un soneto Estoy pensando lo que yo creo Como los humoristas más serios Que se me vinieron a Que son los Dinamita Show Dinamita Show Los humoristas más serios Yo creo que son los Dinamita Show ¿Por qué son? Por la trayectoria que tienen Bueno, ellos sí tienen calle Ellos en el fondo Empezaron su material No en laboratorios Sino en la calle En el fondo ellos Al tiro empezaron a A probar todo Ahí mismo Y yo creo que Hacer comedia en la calle Es lo más difícil Imagínate Si no hay colchón más grande No hay nadie Que te pueda asegurar Que se vaya a la gente Obvio No hay colchón más grande Que saber que la gente Que está ahí va Porque tú estás ahí Y se estacionó Y pagó estacionamiento Sobre todo eso Eso es muy importante Hororoso Y pagó la entrada Y se sentó Y está ahí Para verte Imagínate en la calle Nadie tiene ni una obligación No Está fome cebando Y te gritan Bueno La familia Parra No, mi canal Parra Es el único que se salvó Pero el resto de sus hermanos Todos fueron humoristas callejeros O cantantes callejeros O cantantes callejeros La Violeta Eduardo Aguilda Roberto Igualo Parra Y Oscar Y Oscar Que creo que es el único Que sobreviví Que es payaso El Tony Canarito O sea Es una familia De humoristas Lo que le pasó Un poco a mí De artistas ¿En tu familia pasa eso? ¿La gente chista? ¿En tu familia? Los marambios son muy graciosos Menos mi mamá Mi mamá es muy seria Porque mi mamá es profesora Entonces yo creo que las profesoras Tienen esa cosa como de seriedad Papi, ¿tú eres profesora muy graciosa? No, mi mamá no es gracioso Pues soy castellano ¿Y tú creís? Pero los marambios Sí son extraordinarios Y son del chiste de bullying Entonces como te agarran y no ¿Y tú creís que tú seas gracioso Tiene que ver con eso? No, no, no Yo siempre lo he dicho Yo ya entendí Porque la gente se ríe La gente se está riendo de mí Y yo he aprendido A esa risa Tratar de dirigirla un poco Pero si Hacia a mí Hacia a ti Porque también eres gorda Pero en el fondo Se están riendo de los gordos No nos engañemos Primero se ríen de los gordos Y después de las gordas Y después de las gordas Porque es políticamente incorrecto De hecho yo soy guatón Pero eres gorda Sí, no Ser guatona es muy pesca Ser guatona es pesca No, y sigue siendo un ofenso Es horrible No, la guatona es una ofensa ¿Guatona? No, guatona es como de pierna Sí, amorosa Y la gordita Gordita Pero por eso digo Pero lo que estamos haciendo ahora Es básicamente una rutina de guatones Y ellos se están burlando Conmigo De lo que nosotros queremos que se vuelva Ahora si todo eso Lo lográis direccionar así ya como Y tengo lentes también Pero siempre se están Siempre Y ese es el rol que yo cumple En la televisión Y yo lo tengo súper claro De lentes, sí Y a todos los de lentes Sáquense Pero en el fondo Aprendemos desde chicos A burlarnos de los demás Y algunos de nosotros Tenemos la capacidad De eso Transformarlo En plata No, no sé Logramos en el fondo Transformar Revertir esa situación Pero yo entiendo Que mi rol En la tele Es el guatón El guatón El chancho Cuando hay puras máscaras La de chancho es para mí Y yo entiendo Pero eso yo entiendo Que esa risa Alimenta todo Alimenta todo En el fondo A mí no me mueve Y cuando hay un tutu También es para ti Es que bueno Es que ese otro tema ¿Y eso esconde Una gran depresión En el fondo? No, no sé Robin Williams No, Robin Williams Robin Williams Hay un Robin Williams En ti Llorando No, me dio pena Igual la Robin Williams No quiero festinar con eso Me muero de pena ¿Por qué? Porque es verdad No, o sea Triste es que se muero Pero ¿Por qué no se puede festinar con eso? No, no Lo que hacemos Esperamos días Tú bien sabes Que cuando pasa algo Trágico No hay que hacer El chiste ahí mismo Hay que esperar Uno o dos días No Tú sabes de eso No No, si lo sabes Bueno No aprendí Lo que otra weá Pero yo Cuando leí lo tuyo Ya que estamos en ese tema Yo a mí me Yo lo entendí Porque te entiendo Te entiendo tu amor parregano O tu O tu Que no era chistoso Es una verdad No, pero era una verdad Él lo estaba hablando en serio Bueno, pero era una verdad Que dos o tres días después O inclusive ahora Ya nadie hace No, nada Se pueden reír Hasta los animalistas Se pueden reír Pero yo creo No, es que los animalistas Son ausentes de muerte Ah, qué lata Yo tengo cuatro perros recogidos Y me cagué la risa Eso no te hace animalista ¿Qué? Eso te hace cachurera No Los animalistas Yo entiendo que hay gente Que realmente es un tema Así Sí Se apasionan Y como tú bien decías Son capaces de desear en la muerte Un hombre Con tal de salvar a uno Y ahí También yo digo Yo gracias a ellos Descubrí que tenían razón Gracias a los animalistas Sí Descubrí que yo también Decía más la muerte De muchos hombres Bueno, ellos Que los animales ¿Saben qué? ¿Qué razón? Ustedes los animales Salvemos los gatitos Y volvemos a los animalistas Estoy seguro Que los gatos piensan eso Es que No, pues Esos son los fanáticos Si por ejemplo El problema Siempre son los fanáticos No las cosas Bueno Para volver a alguien que nos parla Él tuvo muchos problemas Políticos Es decir Era izquierda Era comunista Luego Luego se tomó un té Con la mujer de Richard Nixon Y lo juzgaron Luego en Cuba Le quitaron el saludo Luego tampoco Los militares Le quemaron Le quemaron una carpa Donde hacían una obra de él Nunca Fue cómodo Políticamente Y quizás Algo de Tiene que ver con el humor En el sentido que el humor También es una forma En el caso de De posición política Ha sido un poco Su partido político Cuando hace Estas siglas que vimos PCP Se está riendo De todos los partidos Pero de unas risas Que no son al azar No, para nada Son Tienen Pero te fijaste Que en esa misma Vamos a verla de nuevo Hay varias risas Pero distintos tipos de risas Sí Unas que son así como Risas así como Me siento Inclusive como Así como que me siento Un poco culpable De reírme esto Otras que son Descuadradas risas Nomás Y es porque Tiene distintos tonos En burlarse de los partidos Y eso me gustó Y hay otros que no eran risas Que eran como Aplausos Sí, bravo Qué bueno Por ejemplo Lo que yo Lo que caché Por ejemplo Analizando la risa Del Partido Socialista Después hizo hasta una reflexión Claro Y eso como que fue como Risa con admiración También Pero para mí La más graciosa así De humor, humor Es la al PPD Sí Porque no tienen Ah, qué Porque es como Pepe Donoso Pepe Donoso Y me decimos Una ningunada El PPD Es la raja Porque eso es el PPD También ¿Qué es esa wea? ¿Cachar? Él no tiene nada ¿Cachar? Es Pepe Donoso Un man que churía Una wea en la historia Eso es No hay nada Pero el más fino Era DC Claro Divina Comedia Ya, pero ahí hay Por eso te digo Todas las risitas Y risas Y risotadas Eran Dependiendo Lo que él Lo que él quiso Provoca Claro Lo que él quiso provocar Y en ese sentido Cuento que Pero tú ¿Usted siente que el humor Es una posición política O una forma De apiarse frente a la política Y frente a las cosas Una visión Del ser humano Como Una cita ética Digamos ¿Hay en frente a las cosas? Yo creo que Yo sí Yo creo que sí Definitivamente ¿Cuál? Todo es político Todo es político No, pero En serio En serio Bueno En serio En serio Pero sacamos Sacamos No, pero Aymon Tiene un prejuicio Arjona Contra Arjona Que es un gran Bueno ¿Cuál es el prejuicio Arjona? A mí me gusta mucho más Que Sabina Yo también Mira, comparto Yo soy arjonista Al lado de Sabina No hago un latero Sabina, un curado Pero Arjona La culpa de Arjona Es que en el fondo Vende mucho Yo creo que Es eso que genera Cuando alguien Vende mucho Es como Ah, Arjona Porque si Arjona No lo cachara nadie No, yo encuentro un horror Que hablen tan mal de Arjona Y en todas las radios Sea como Maroon 5 O como esa música Mucho más asquerosa Pero que en inglés ¿Cachai? Y Si superamos la letra Quizás O 800 veces Es un chiste Yo creo que a esta altura Hacer un chiste con Arjona Es bueno Y Maná también Yo creo que Maná y Arjona Han pagado por cosas Que no tenían que pagar No, Maná sí que no Hasta ahí nomás llegamos No, Maná es malo Mal aún no es miedo Yo creo que Maná es la raja Maná ya está todo Y encuentro un vino al gallo Pero Arjona es el primer músico Que nos obliga a escuchar La letra en mucho tiempo Porque Todos estos grupos Indie que hay ahora Son como Con una marimba Así como No se hace frío En invierno Fui a comprar Fui a comprar pan No miré al espejo No sé si te amo No te amo O sea no Francisca Valenzuela No La letra No pasa nada Salió de esta universidad Francisca Valenzuela es poeta Sí Pero Arjona más Más poeta O sea Defensa de Arjona Sí También ¿Quién se sabe una letra? Yo no sé la letra de nadie Pero Pero de Arjona me sé alguna De hecho Jesús es verbo No es un sentido Claro es buena Esa Y también La de la menstruación Es bien fuerte Es buena Esa Es fuerte Es menstruo Es heavy Puede ser más débil A veces también Depende de lo que uno comía No tiene Yo escucho Tiene Tiene Si tú O sea Son tan Chistosas yo creo Las letras de Arjona Que también No sé por qué se toman Tan en serio Arjona Porque le exigen Tanto Arjona Porque le pega a su señora No Eso es grave Ahí estamos de acuerdo ¿Ya por eso le doy a Arjona? No ¿Le pega a la señora? Además Es guatemalteco En Guatemala es un edificio Porque es más alto que toda la ciudad ¿Cómo? ¿No entendí? Ciudad de Guatemala es muy baja Y él es muy alto Bueno, nada que ver Pero ahora mismo No salió Y por eso puede pegarle a su señora Claro Una cosa así Quizá le estaba abrazando Y no Como chiquitita No sé Pero era Pero claro Es como un rumor igual Yo no sé No sé si le pega a la señora Pero No, yo una vez Como tratando de defender a Arjona Alguien me dijo eso Ah, pero le pego a su señora Y yo Ah, ya Cambio la voz Por eso es mal Ya, pero estábamos En la ética del humor Pero Inganor Parra Le sacaba la chucha Lo que pasa es que No hemos tratado de civilizar Como personas Pero En mi época Champén Le sacaba la chucha a Madonna ¿Te acordás? Sí Y nadie dice Oh Champén Champén Lo más grande Champén ¿Cómo se llama? Champén 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 Le sacaba la chucha a Madonna Eso te lo doy así firmado Es más Corrígeme Le pegaba con un bat de béisbol No Le pegaba también a los fotógrafos No Le pegaba con un bat Y Madonna A la Madonna No me duele O sea, Madonna también Es Madonna Tiene que ser Madonna es la grande Madonna es insoportable Digamos Yo no la soporto Pero igual no estoy Igual con lo malo que Champén Pero no voy a defender a Champén Prefiero pegarle yo Y no le pegue a Champén ¿Cachai? Que le pegue a Jonas Paloma Cuando yo Paloma Rodrigo Cuando yo lo invité A esta Violencia intrafamiliar A esta violencia intrafamiliar ¿Qué pensaron? ¿Tú pensaste Preparaste alguna rutina Que no vamos a hacer ahora Pero algunas cosas Podrías decir ahí Lo que pensaste Bueno, pensé Primero que fui a buscar este libro Ya Que vale mucho Que vale mucha plata Me acaban de decir Está firmado Está firmado Dice Para don César Búnster El saludo más cordial De su amigo Nicanor Parra 14 de julio 1960 ¿César Búnster Escribía libros de escolares? Sí ¿Quién es César Búnster? El abuelo de mi mamá Sí Y el abuelo de mi mamá Era el más gracioso Y el ocurriente De su generación Y el que Los mejores chistes El más inteligente El más ocurriente Y después mi abuela Era la más graciosa Y la más payasa Y la más chistosa En la mesa Y qué sé yo Y yo ahora Bueno, y después mi mamá Era la más chistosa Y después yo quiero ser La más chistosa Ya Y Obviamente Debo tener algún primo Que ahora tiene 15 Que después va a ser Mucho más gracioso que yo Y va a estudiar ingeniería Y le va a ir bien Y yo me dedico a esto Porque yo además Pienso que la gente Más graciosa No se dedica a esto ¿Tú pensás que sí? No me dedico ¿Tú pensás que la gente Más graciosa Son comediantes O son personas normales? No, yo partí de la premisa De que este país Es muy bueno por el juego O sea, yo encuentro que Hay gente que se dedica a esto Pero hay gente Todas O sea, cuando me preguntan ¿Quién es la persona Más chistosa de Chile? Todo 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 junto Bueno, es imposible Que no supere No, a mí me pasa todo No sé Una de mis mejores amigas Teresita Me vuela la raja Y tiene una pega bacán Y se forra Pero te vuela la raja ¿En qué sentido? Chistosa Democida más chistosa Yo me estaba imaginando ya Te fuiste en la MBL Te fuiste en la MBL Sí Qué ordinaría es la MBL Súper ordinario Lo que hizo la MBL Sí Igual la furcada Nada Y solamente pienso eso En la angustia y la influencia De tratar de ser más ocurrente Y más chistoso Que el que vino antes ¿Y qué se te ocurría En torno a Parra Cuando yo te dije Que vinieras? Esas dos cosas Nomás El que más querís Pues ahí está la 8 No podemos preparar nada A mí me hizo N Pero no soy tan inteligente Estos anteojos son una farsa No, yo creo que el Tener que luchar nomás Contra esta parrianidad Que ya permió toda la cultura Y tratar de Como él Encontrar una voz Que sea igual De significativa Y de escurridiza Como la que él encontró Y sin copiarle más encima Es muy difícil No puede ser Sin copiarle más encima Entonces imposible Tú, Rodrigo Claro, hice el mismo ejercicio No, hice la misma La misma reflexión Me acordé como de las cosas Que me habían pasado Una era eso Que cuando descubrí En la biblioteca del colegio Que estaba este libro Que era el que mencionabas tú El de... El de Elkister Elki El de Elkister Elki Y que era otra cosa Que no tenía nada que ver Como con la poesía Que yo estaba acostumbrado Como a leer Que era de la del colegio Que era como más román Antica, no sé O más seria O más profunda Que tenía que creer Que sí se entregan chistes Y de hecho yo me acuerdo Que ese libro lo pedí mucho Yo nomás Y después me lo quedé Puedo decirle a la bibliotecaria Que yo lo tengo Porque nadie lo pedía tampoco Entonces yo como que Se explica que era mío De la dueña Y es una edición bien bonita Y quizás vale tanto como esa Ojalá Pero no, no Pero no Lo tengo en mi Muy cara Lo tengo en mi colección De diez libros Entonces para mí es súper importante Que no salga de ahí Después Fue esa invitación De una amiga Que me dijo Vamos a ver una clase En Ecanor Parra Y que me llamó mucho La atención eso Que fuera en Bochef Con ingeniero Y ahí claro Fue como entender Que él se aproximaba A la poesía O al humor Desde el lugar Que él quería Nos fuimos a la facultad De literatura Eso me gustó mucho Y ese monito Que me llamó la atención Como el parra dibujante Y por ahí también Después llegué a los ¿Cómo se llama? Artefactos A los artefactos Eso lo hizo con Tejía también Sí Eso yo creo que vi Y una vez también Que es con un amigo Alex Cabal Quiero que me mande un saludo Que estudió acá de hecho Pero ahora está En Nueva Zelanda Alex Él me dijo Vamos a ver a Ecanor Parra Y fuimos a las cruces Y tocamos el timbre Yo creo que Mucha gente ha hecho eso Como de Vamos a ver a Ecanor Parra Vamos a molestar al viejito Que tiene que ser como Pero eso es Vamos a ver a Ecanor Parra Es una especie de peregrinaje Que ha hecho mucha gente Y ahí me acuerdo que abrió Y bueno fuimos una vez Dije No, esto es un mendociesto No nos molesten Creo que la segunda vez Que fuimos ya De hecho teníamos un sistema Que como que íbamos a tirar Una pelota Y después decir Oye, se nos cayó una pelota Como inventar algo Y ahí salió Y nos dijo Oh, lo queríamos No dijimos nada Oh, lo queríamos conocer Le dimos No habían celulares Ahora en realidad Me voy a poner toda una foto Eso habría hecho Pero fue como Oh, yo lo admiro mucho Yo lo admiro mucho Leí sus libros Ajá Nos dijo otra cosa Y se fue O sea, no llamamos Para nada su atención Y no teníamos Cómo tomar una foto Porque eso debería ser lógico Ahora podrían Lo subir a Instagram No sé Aquí con el poeta Ah, la hice No sé Pero yo creo que Que es súper bonito En el fondo Y me quiero poner serio En esta parte Que lo veamos como eso También Como un trofeo Como estemos orgullosos De que Parra sea chileno De que todavía De que todavía hay gente Que pueda Después de eso Ay, en realidad Yo quiero tener una foto con él Podría tener un libro con él Como que lo admiremos Y yo creo que en ese sentido No hay otro poeta Que tenga ese nivel de admiración Es súper bonito De hecho Va a cumplir 100 años Por eso se suicidó Porque no lo pescaban No, claramente Yo creo que va a seguir viviendo Con esta sensación Que él tiene Que todo Chile Hace rato Ya se rendió a sus pies Claro Es que cree que la muerte no existe Por eso va a vivir mucho tiempo Va a vivir 200 años 200 años Y aquí estaremos Para celebrar los 200 años Sobre todo tú Sobre todo yo Estaría ¿Tú vas a estar flaco? No, yo no Yo no me muero Preguntas Acotaciones Preguntas Preguntas Dudas Toda gente que quiera almorzar Toda gente que quiera almorzar ¿Quién quiere almorzar? Ah, una persona La señorita ¿Quién quiere almorzar a la gente El no? ¿Sí? ¿Sí? Sí, yo se lo daría No, por supuesto Yo lo veo muy difícil Por lo que decía Que en el fondo Que lo que nosotros entendemos Como A nosotros se están riendo Están agarrando por huevos Lo van a decir del no Lo perdió por una razón muy Sí Porque se metió con una jurada Sí, con el jurado No hay que meterse nunca con el jurado Y el jurado vino a Chile Conoció Chile Le gustó Pero Si cree que lo merece Sí Sí, por supuesto Votemos Votemos el toque Aunque quizás no Porque la gente que no se ha ganado el Nobel Es mucho mejor Porque no sé Borges no se lo ganó Estar entre los que no ganaron el Nobel Es casi mejor que estar entre los que no ganaron No, pero igual Es que yo siento Que hay un Chile Que es ese Chile Que teníamos premio al Nobel Sí Y ese Chile como que ya no existe Entonces sería súper bueno como Reactivar ese Chile Entonces como que ahora el niño Dice Oh, no le da Tenemos un premio Nobel reciente Un premio Nobel reciente de 100 años Claro, de 100 años Pero que Pero que pase ahora Que pase y que ganemos un mundial No, sería bueno Como que actualicemos nuestra historia Con algún triunfo Si eso es Ah, pero sería bueno Que tuvieramos un premio Nobel de física O de química O de algo serio No, pero es que nunca nos van a ganar ese O sea, si nos vamos a ganar un Nobel Ganemos el Nobel de hueveo Como está diciendo Porque ahí no nos debería ganar nadie Eso es lo que yo quiero pensar de par Y si nos ganamos nosotros tampoco No nos vamos a enterar tampoco Monty Python no ganan Monty Python no ganan el Nobel Los odios, los Monty Python Preguntas Dudas John Cleese John Cleese Preguntas, dudas John Cleese ¿Qué era John Cleese? Ignorantes Usted Hola, Paloma Un momento Dice que El trabajo que tú haces Como que talicia De una técnica nacional ¿Cree entonces Que la irreverencia O la ironía De la obra de Parra Puede ser Como una buena Fundación Para el trabajo que tú haces O para dar un serio Sí, totalmente Y creo que Más que Más que Incluso Siendo más Como formales Más que La forma de ironizar Y la forma de ver El mundo de Parra Es como su trabajo Su trabajo Como traductor La forma en que Él ha podido Traer a Shakespeare Al chileno Es impresionante O sea, si hubiera O sea, yo no tengo ganas De serlo No tengo ganas De serlo Pero si hubiera Un Seinfeld Que viniera Y transformara Seinfeld Al chilenismo Bueno ¿Quién puede ser? Ese Fabricio 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 podría ser Un poco El Parra De Seinfeld O sea, si Seinfeld Es su Shakespeare Fabricio Es El Parra Pero lo veo Más por ese lado Por su Como su labor De traductor Más aún todavía Que en su Que en su locura Pero lo interesante De lo que dice Paloma Es que La forma en que Parra Logró traducir A Shakespeare Y traducir A la poesía Inglesa Es descubrir Que estaba en Chillán Es descubrir Que Que el mundo De Shakespeare Y el mundo De la violeta Parra Y de Roberto Parra Eran mucho más parecidos Que el mundo De un burgués Chileno Que nosotros Nosotros vamos A Europa Pero Estamos más lejos De Europa Que los que viven En Temuco O en No sé si me Sí, no se entiendo Como Como una sensación Como de Realidades Paralelas Claro De que Regionales Regionales, claro De que Shakespeare Vivía en el siglo XVI En Inglaterra En un mundo Muy parecido Al que vivió La violeta Parra Y Roberto Parra En un mundo O sea Yo creo que también Hay Porque no ha evolucionado No ha evolucionado Porque Chillán no ha evolucionado Claro, no ha evolucionado Pero yo también creo que Ese es un pie forzado Como de la traducción Como obligarse A situarse también Claro Como Cuando yo era chica Y me interesaba la comedia Y yo veía que todos Los stand-upers Que me gustaban Que eran gringos Y hacían chistes De que iban al psicólogo Yo también quería ir al psicólogo ¿Cachai? Porque también me quería Como situar En esa como Forma ¿Cachai? Creo que No sé Es como El perro ¿Se llama ese? El de Borges Que es el gallo Que escribe Como el No, se llama El Que escribe el Quijote Nuevo Es como un nombre francés ¿O no? Sí, Menal Eso Muy bien Te ganaste el libro No, quería hacer una pregunta A la universidad ¿Ese del que habla En Ray Liar ¿Ese lo editaron acá? Sí Se llama Y lo editamos Pero sin el nombre De Shakespeare Se llama Ray Liar Por Nicker Por Nar Sí, se llama Niñanol Para Y eso está en la universidad En la Aquí salía El segundo piso Me lo quiero Sí, muy bueno Me lo recomiendas ¿Se lo recomiendo? Y se lo recomiendo Después le digo como es A mí era un joven Para Rodrigo Por ejemplo ¿Me puedo sacar una foto? Para Rodrigo Te amo Rodrigo Para Rodrigo Tú dijiste que Chile Es como un país de hueveos ¿Cierto? Sí ¿Tú crees que Nicanor Parra Es el mayor representante En la historia del huevo chileno? Yo creo que sí Yo creo que sí O sea, es como No recuerdo como alguien Que haya tenido tanto impacto En el humor Durante 100 años De eso estamos hablando ¿Quién está? Tú que eres más viejo Rufinel igual ¿Por qué? No, Rufinel Yo estuve con Andrés Rillón Que esté vivo No No O sea, yo creo que Ahí Cuando uno Cuando uno Mide el impacto De algo De algo Que Tiene que medirlo Con el tiempo ¿Ok? Usted podría decir Quizá eres tú Pero eres muy joven ¿Estás? Para tener esa certeza Pero claramente La persona que más ha influido Como en el humor chileno Es Nicanor Parra Después viene 100 años Después viene el que tiene 90 Después viene Erwin Después viene Rillón Después viene Erwin Estoy pensando Nos quedan pocos humoristas vivos Lo que sí encuentro Que es muy importante Es que ya se plantee Como que es un humorista O sea Y que eso ya esté En este espacio docto Y que ya se plantee Como que puede ganar un no Y esa sola idea Ya es un triunfo del humor Y del hueveo Que es la parte Que más me interesa a mí Eo, eo, eo Del hueveo Del hueveo Del hueveo Que yo creo que Esa es nuestra forma de ser La identidad chilena La identidad chilena Del hueveo El asado Le quería preguntar algo A Rodrigo también Acá Respecto a su obra Como historitista Que mencionó también Una influencia En los artefactos de Parra Y en estos dibujos Del corazóncito Que es como un ícono de Parra Y que como que En tu obra igual se refleja Como hartas cosas Super parrianas Como el hecho de No sé Pues tenéis personajes Que había Yo me acuerdo Que estaba como La indicita del yogurt Que estaba como Recortada y pegada En el cómic O tomar con monedas De Pink Floyd Y pegársela a ratoncitos En la novela ecuestre Entonces Es un fan Yo compré dos libros Era él el que los compró Yo los compraba Y para allá la pregunta Como si sentís que igual Nicanor como fue en tu caso Influye en que esta corriente Que está como ahora pegando Harto que es la del cómic chileno No sea tan pegada como a Marvel Ni a Walt Disney Ni a Disney Sino que siga como una línea parriana De no tener tanta viñeta De tener elementos Que son como propios de la ilustración De acá Y que igual vienen como de Parra Claro Si no Definitivamente yo lo reconozco Agradezco tu pregunta Amigo Yo reconozco como influencia Eso también Pero son varias personas Ahí quiero acotar En el fondo Me gustó esa idea En el fondo De Parra De sacar cosas Que también puede venir De Tejea Yo ahí Me gustaría también Mencionar a Guillermo Tejea Que es un gran diseñador Como un diseñador Que también tuvo La lucidez de hacer esto También Y A mi particularmente Me gusta también El trabajo de Eugenio Ditborn Que también Tiene que ver como El readymade En el fondo El objeto encontrado De Duchamp Está el dibujo encontrado En el fondo Hacer cosas Con cosas que ya existan Como reescribir Entonces estos personajes De la publicidad Ya existían Y yo dije Voy a hacer una historieta Con estos personajes Esa es la parte teórica La parte práctica Es de Flochro Porque en el fondo Me di cuenta Que podía contar historias Sin dibujar Porque también Me di cuenta Que mi trabajo Consistía en eso En ir dejando de dibujar Y ahora yo Actualmente no dibujo Y me siento bien Me da un poco de nostalgia Porque decía Yo leí tu libro La raja Pero para mí Tenía que ver con eso En el fondo Yo encontré una manera económica De contar historias Sin dibujar Y después de Cantúa Que no quería dibujar Y ahora ya me dedico A fumar pito Lo dice Perdón Lago En el fondo En ese sentido Yo creo Si entiendo también Como la manera parriana Como de De hacer pocas cosas Y con tiempo O sea también Hay como una idea De que uno tiene que producir Bueno parece que son pocas cosas Porque son las pocas Las que se publican Pero hay mucho trabajo Sí pero a mí me gusta Esa idea Que él también Él tomó una distancia Para hacer lo que Él quiere hacer Cada cierto tiempo De la manera que Él quiere hacerla Pero además algo De lo que decía Para la manera que es cierto No solo tradujo A Shakespeare Sino que hay muchos movimientos De los años 60 Por ejemplo el Beat O que existían fuera de Parra Y que ¿Le lo saltó? No pero Él los tradujo Muchos Los tradujo a la chilena Porque las traducciones Que habían eran asquerosas Las traducciones que habían Eran asquerosas Y tuvo que hacerlo Y de hecho Alan Gilbert Se fue a vivir A la Casa de Parra Varios meses Veamos imágenes Veamos imágenes Es una vida extraordinaria No son imágenes Y lucharon por Por eso Por eso Por andando Por quien está Le Medellando Andando al Le Medellando Pero quiero decir que Claro Hay mucha influencia En lo que tú dices Hay muchas cosas Que uno conoció A través de Parra Aquí en Chile Pero que existen Marcelo Uchamp El Redy May Porque era un humorista Que hablaba en inglés El artefacto Marcelo Uchamp De hecho Yo creo que es el más Grande humorista Comparte ideas El Redy May Es un chiste Imagínense un chiste Burlándose de la oficialidad Eso es lo más entretenido Es cuando va y presenta Un water Y digo Ah Que dicen Eso no es arte Y ahí el arte Avanza 200 años No yo creo que eso Más que puntualmente Una obra de Parra Yo creo que Lo que me gusta es Eso es como el espíritu De Parra Que finalmente Tiene que ver con eso Con hacer lo que Le gusta hacer De la manera Que él lo quiere hacer Cuando quiere Y si quiere ¿Veis? También eso Me gusta La actitud que tiene Sobre todo Ese como De desprendimiento Mandó la otra vez Creo que al nieto A recibir un premio Esa va es pasarse Por la raja Todavía Esa va es súper bueno ¿Veis? Es súper saludable ¿Usted? Sí Mi pregunta va para Bueno Rafael y Rodrigo ¿Qué tanto creen? Que pesado igual Que fijao Perdón Que machismo Perdón No ¿Qué tanto creen ustedes Que influenció Nicanor Parra Ya sea Plan Z En el caso de Rafael Y o 31 Minutos En el caso de Rodrigo Que 31 Minutos Igual es Un programa Es como para niños Pero Lo que me gusta Es que no toma a los niños Como idiotas Sino que tiene Algo Porque los niños No son idiotas Porque los niños Habla el representante De los niños Entonces Como su trabajo También con Con Aplaplac ¿De qué forma Lo ha influenciado Para hacer humor? Lo que pasa Lo que pasó Un poco con Plan Z Y no sé Como 30 Minutos Pero No había ninguna Influencia parra Porque nosotros No pensábamos Que estábamos haciendo Nada importante Ni cultural Ni literario Mucho menos Pero es súper parriano No había ninguna Influencia parra Nosotros Nuestra influencia Eran Como se llama Cuatro Locos En el set Como se llaman Los Kids En el hall Todo un tipo De cosas muy gringas Porque nosotros También Era peor Porque nosotros Nos pediríamos cosas En inglés Sin saber inglés Pero Quiero decir algo Quizás eso es más Cuatro Locos En el set Es canadiense Es canadiense Pero en inglés ¿Y Kids in the hall También es canadiense? Sí Todo es canadiense Ahí quedaron los gringos Y John Candy Es canadiense También Todos son canadiense Don Green También es canadiense Y los que no son canadiense Son de Chicago Que queda al lado Como Roy Willem De Chicago Bueno pero De verdad Que descanse en pache Pero nosotros Nuestra influencia Era totalmente norteamericana Pero al hacerla Al hacerla la chilena Es parriano Sin saberlo Después uno ve el producto Y evidentemente Hay cosas que son Muy parrianas Pero nosotros No pensábamos No pensábamos En esa época Parra Porque uno Parra era algo escrito Era poesía Y nosotros No queríamos ser poetas Y detestábamos Los poetas Los filósofos Todos los que querían Ser como serios Nosotros éramos gente De la tele Que queríamos ser tele Y de alguna forma Haberlo hecho En mi caso En particular Significaba Roto con Con la cultura Con la universidad Y con la gente culta Luego con el tiempo Me fui reconciliando Con la parte literaria De mi propia existencia Me di cuenta Que sí Que hay una influencia Imposible de evitar Pero es que una cosa Que yo creo que es inevitable También pasa con el cine Raúl Ruiz Es muy parriano Yo no creo Porque él quisiera copiar a Parra Ni mucho menos Y hasta No sé Jododos Que uno lo ve hablando De esas cosas Como chantas Así como magia Y es completamente Es chistoso Es parriano Todo eso Todo eso está Porque como lo que decía Yo al principio Es que no es que Parra Ha inventado nada Sino que sacó cosas Que ya existían Y la reunió Y uno le puede poner Parra como nombre No sé En 31 minutos ¿Cómo fue? Sí, yo creo que Bueno, yo pensé Que sí tenían influencia Porque venían de plan Z Porque yo cuando llegué A 32 minutos Eran los de plan Z Porque eran los mismos Sabía yo, ¿no? No, para mí en el fondo Yo veía plan Z Y decía Oh, son secos Son locos Y después hicieron Factor humano Y después hicieron 31 minutos Entonces Yo pensé que tenían Pero me equivoqué No, pero ¿sabés cuál era? Mi mayor influencia Que yo creo Que es Parriano Sin saberlo Es Roberto Merino Que es un escritor Muy bueno No sé si usted lo ha leído Un escritor muy bueno Y Roberto Merino Siempre te decía Hazlo mal Cuando tú estás ahí Como Es que no sé cómo hacerlo Decía Mira, hazlo mal Y salía bien Entonces, por ejemplo Nosotros en plan Z Y también en 32 Hacíamos cosas como la gringa Pero los gringos Lo hacen bien Y nosotros decíamos Hagámoslo mal Hagámoslo Hagámoslo Penca Pero eso era chilena Eso Claro Pero hagámoslo Pero Hagámoslo más penca aún De lo que podemos Porque teníamos más medios Para hacerlo un poco mejor Pero no Hagámoslo Que se vea pobre Que se vea triste Que se vea Eso no Ah, no Es que a mí me gusta eso Sí, alentanto Eso en términos de factura Pero yo creo que la comedia entera Tiene como un principio Como el error es clave Así En la comedia ¿O no? Como hacer las cosas Bueno, yo soy especialista En eso Sí, no Hay como una cosa como de De lo que no sabía Como lo que pueda suceder Como del error Es como hacer que el error rinda también Y que no sea una cuestión Que vaya para que te reste Sino que el error siempre tiene que sumar Sí, pero me gustó esa idea Como de hacer las cosas mal O a la virulí Me acuerdo yo Claro Cuando te has hecho algo de la virulí Eso era la chilena finalmente Como arreglado Así a la mar Y eso es parriano Como este micrófono en el fondo Como esa Había un programa que se llamaba Se Cuse Que lo hacían en Argentina Nosotros hacíamos un programa Que se llamaba Gato por Liebre Que era la copia Ya, pero Se Cuse Era todo lo contrario Claro Y a todo rápido Todo perfecto Y nosotros lo hacíamos Y hacíamos chistes muy lentos Un vol muy lento Y muy como artesanal Y al principio Hiciste hecho en casa Sufríamos con eso Y después dijimos ¿Sabes qué? Me encanta esa cosa Como lenta Que tiene el humor chileno Y las películas chilenas Y la tradición chilena Como lenta Como que ahora ya no la tiene Y es foma La tradición chilena Porque es rápida Y por eso la gente Ve la tradición turca Porque es lenta Qué buen análisis Sí Si Chipe Libre Está escrito como por Woody Allen Qué buen análisis Pero es verdad Porque es lento ¿Por qué ver tradición turca? Porque es lenta Es la raza Y en realidad Nosotros somos Más bien lentos Claro Lento Y a mí me gusta También me gusta Pero no No he tenido la suerte Responde a su pregunta Por cetáceo No En 31 minutos Yo creo que Las influencias Son los Muppets En ese sentido Y Ganor Parra Por lo visto Por lo menos De los adultos Que no gobernaban En esa época No No existía Nunca te vi ahí tampoco No 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 Pero estaban en clínica Así que por alguna parte Había una Ah sí Pero sí por ejemplo Yo siento que En ese sentido Álvaro Estoy pensando en Álvaro Díaz Sí tiene como un lado Bien parriano Que ver Que sí los plodos Yo creo en el clínico Como en ese tipo de humor Sí Pero en 31 minutos Era más bien Como nosotros queríamos Hacer los Muppets Y nos quedaron En ese sentido Guma ¿Cachai? Era como hicimos Los Muppets En Chile Entonces eran como Unos monos más o menos Sobre todo A mí la que más me gusta Es la primera temporada Por eso Porque es súper ordinaria O sea como que aguantaba Que estuvieran No sé Unos monos Unos títeres pencas Que la tercera Y la de ahora Ya imposible Que eso se aguante Porque ahora Tiene estándares Como estos universitarios O sea como que Estaba en la raja O ya no podía Pero antes igual A mí me gustaba Esa cosa como Como pobre Aplaplac Apla Claro Cuando yo llegué a Aplaplac Era Aplaplac Ahora es como Una wea muy Como Hacker Ahora digo portales Ahora digo portales Claro Dos preguntas Últimas O cero O cero Muy bueno Nadie se cree que ganar el libro Nadie se cree que ganar Bueno Gracias Por venir Espero que lo hayan pasado bien Nos veremos En un próximo Aplausos O cero O cero O cero Alguien Nos vemos Gracias.